Si de repente comienza una explosión desde la vía de un tren, entonces comprenda que se está intentando salvar las vidas de los pasajeros que están dentro de ese tren. En realidad, se llama un detonador ferroviario, que se coloca en la vía de esta manera, y cuando el tren pasa sobre él, ocurre una explosión. ¿Y cómo salva nuestras vidas? Si te lo estás preguntando, déjame decirte. Lo que sucede a veces es que durante los días fríos, la niebla es tan espesa que los conductores no pueden ver la señal de parada. Así que en tal situación, se instalan detonadores de parada primero en la vía, para que cada vez que el tren pase, explote, y los conductores entiendan que ahora deben detenerse.